¿Qué opinas sobre el rap del reggaetón y por qué? Bueno, ¿qué le digo? Pues no, no, no tengo palabras para expresar muy bien, porque, pero sí, no, como le digo, no lo entiendo muy bien, medio lo he visto actuar así a veces en las calles, en el centro, a los chicos. Es una música que protesta, habla de lo que uno siente, quizás de pronto por lo que se expresa, o sea, el rap es una forma de uno expresarse a través de la música. Es una forma de expresarse de las culturas callejeras, que no le temen a expresarse lo que ellos sienten, a la tiranía de los gobernantes, lo que ellos viven cada día. Hay personas que dicen que uno puede escuchar rap, es que es vicioso, y no, o sea, no creo que porque yo esté escuchando rap sea una viciosa. Al contrario del reggaetón, el rap deja, es una música hablada, y deja varios mensajes urbanos, culturales, que son mucho mejores de lo que dejan otros tipos de música. Pues no tengo tampoco, pues, que decir que el rap y todo eso sea malo, tampoco, no, porque los chicos, pues a la hora de la verdad les gusta esa fiesta, y esa música. Yo, por ejemplo, digo una de las cosas, para mí, pues es lógico que no me gusta, porque uno ya está viejo, pero para la juventud, pues sí, de que no sea nada malo, porque yo tampoco es que le vea tampoco nada malo. Uno admira las cosas que ellos hacen, que se queda uno aterrado, y se divierten, despejan la mente, porque la parte principal de esto es despejar la mente. ¿Qué significa para usted el reggaetón? Pues para mí el reggaetón es una idealización de la sociedad urbana, y pienso que, pues, es muy malo, porque en realidad no refleja ni valores éticos, ni valores humanos para los jóvenes. Pero el reggaetón llegó a nuestro país con un pésimo mensaje hacia la humanidad. Pero el ritmo como música como tal es muy bueno. Lo malo es el manejo que le han dado los que me han dado los productores de esta música. ¿Qué opinas sobre el reggaetón? Que aunque es vulgar, es, pues sí, es chévere. Me gusta el vallenato y el reggaetón. ¿Por qué le gusta el vallenato? Porque el vallenato expresa unos sentimientos que ninguna otra música expresa, y el reggaetón porque se mueven bien y bailan bien. Y el vallenato, ya, porque es una melodía romántica, ya expresa los sentimientos, ¿sí? Como cuando un hombre le hiera el corazón a una mujer, eso. Por eso nos gustamos. Por lo general a las personas después de 70 años, así como yo, entonces nos gusta la música rancherita, así, alegre, que pueda no tomarse pesas. Pegado aquí uno duro y cuando uno ha peleado con lo que quiere, ahí viene esa cosa. El despecho. Por eso es que yo no me vuelvo a enamorar, claro, con una niña tan bonita. La música nos bella, toda esa música de alegría, pues de uno, de que siente uno por mí y por la letra, a veces, sí, por la letra, sí. Que hay muchas cosas que es la realidad como hay otras que no. ¿Puedes cantar un poquito esa música que a ti les gusta? Pues en el momento, no por lo que, ahorita estoy en ayunas y no te fuese ver. Para eso tiene que tener uno sus energías, para eso. Me encanta la música antigua, porque es a llegar como a lo antiguo, como a lo más lindo, que en ese tiempo, pues la verdad no había lo que ahorita vemos con la música de ahora, que las niñas ya casi salen desnudas, que los sardinos lo mismo, que una música que, pues que a nosotros no nos agrada la música de ahora. Nos gustaba la música antiguo, como ruidita, como toda chévere. ¿Qué significaba esa música para usted? Lo más lindo, porque en ese tiempo, pues la realidad que era tan salida. En general, la música hay que saber la presión. No considero que haya mala música ni buena música. El derecho es apreciar la música. Cada cual tiene sus derechos, porque uno no le puede quitar a los pelados si les gusta. Yo nunca les quito el derecho a las personas, por lo menos como ustedes, con su juventud, tienen su música, cada uno tiene su derecho de expresarse sus cosas, ¿sí? Porque yo, por lo menos, yo no le voy a quitar el derecho a la niña a decir, usted no, porque usted tiene esto, cada uno le nace lo que le nace.